¿Cómo podemos acabar con este sistema de partidos, esta partitocracia, esta monarquía partitocrática, como queramos definirlo? ¿Cómo podemos construir una verdadera democracia, una verdadera república? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, lo primero, y es algo muy importante, es la consecución de la hegemonía cultural y política suficiente para que esto que estamos hablando ahora sea asumido de una manera pacífica y sin causar demasiada sorpresa al personal. Porque, claro, lo primero es hacerle ver a todas las personas que no estamos en una democracia, que no vivimos en una democracia. Cosas tan sencillas como preguntarle ¿cuál es tu representante en el Congreso? Dímelo, señámalamelo, ¿cuál es el tuyo? Y desenmascarar todo lo que hay ahora. Hay que hacer una labor cultural importantísima. Y, por supuesto, ser consecuente con todo esto. Por eso, una de las cuestiones o de los pasos que están a nuestra disposición o a nuestro alcance en este momento es la no participación, la no legitimación del sistema en los procesos electorales que lo sustentan. Por algo, no por casualidad, en otra tontería que se han inventado, como es la jornada de reflexión, reflexiona un día para ser esclavo cuatro años después y poderte volver a dejarte reflexionar después de cuatro años. Un día todos los jefes de los partidos salen diciendo lo mismo. Que lo importante no es que le voten a ellos, sino que se vaya a votar, ¿no? Porque ellos saben que… La fiesta de la democracia, Pedro. La fiesta de la democracia. Es la fiesta de la democracia, efectivamente. Una fiesta para ellos, claro. La legitimación con la participación en las urnas es lo que sustenta fundamentalmente este régimen de partidos que hay ahora. Entonces, una de las cuestiones que está a nuestro alcance es la abstención. Pero no una abstención cualquiera, una abstención activa en la que se diga, y enlazando con lo primero que hemos dicho, ¿por qué no hay que ir a participar en esos procesos electorales, no? Eso es fundamental. La deslegitimación del sistema. Por supuesto que eso no significa que la abstención en sí misma vaya a acabar con todo esto, no. Tiene que darse el conjunto de estas circunstancias que hemos dicho, una hegemonía cultural y política suficiente y una abstención mayoritaria para la apertura de un periodo de libertad constituyente en la que libremente se permita elegir entre la forma de Estado y la forma de gobierno. También, que sí que es muy importante señalar que la revolución, porque es una revolución, es un cambio del paradigma intelectual y político, está claro que eso está en la conquista de esa hegemonía cultural que, en palabras de Gramsci, por ejemplo, sobre todo sobre ese tercio más capacitado, por ese tercio que tiene más posibilidad de llevar al cambio, lo que se viene a llamar el tercio laocrático, que estamos hablando de las personas más capaces, los que están en las universidades, las personas que están, los profesionales dedicados más capaces a sus trabajos, es decir, ese tercio de la sociedad que quiere cambiar y que además tiene capacidad intelectual para asumir ese cambio de paradigma, desde luego. Luego todo lo demás viene solo, porque el oportunismo que hablábamos antes de la transición, eso no se acaba ahí, ¿no? Luego, cuando hay ese cambio, ese cambio revolucionario, ese cambio del sistema político, desde luego que no tardan los oportunistas a subirse al carro, vamos, eso te lo garantizo. Y las masas vienen después de ese tercio laocrático cuya conquista intelectual es imprescindible para cualquier cambio, desde luego. Nosotros propongamos la apertura de un periodo de libertad constituyente en el cual el pueblo español pueda, primero, conocer, y para que pueda conocer las opciones que surjan de la sociedad española libremente, hace falta que ese periodo sea por lo menos de un año o de año y medio, de libertad de expresión total. Y de ahí surgirán, previsiblemente nosotros creemos, tres esbozos de constitución. Luego voy a volver atrás, ¿eh? Pero eso es lo que nosotros proponemos. Estos esbozos de constitución, en el que nosotros propondríamos una república constitucional con la arquitectura institucional que hemos dicho, que hemos esbozado antes, ¿no? La separación de poderes, etc. Otro probablemente sería el mantenimiento del régimen en vigor, bien en forma de monarquía de partidos o de república de partidos, con lo cual ya sería diferente a la nuestra radicalmente, y quizá una tercera opción que puede ser los segundos republicanos, que nosotros consideramos reaccionarios, que es la parte reaccionaria que quiere volver al pasado. Entonces están los conservadores del régimen actual, bien en forma de monarquía o de república de partidos, nos da igual, los reaccionarios que quieren la segunda república, un régimen que se demostró que ya ha fracasado, y lo que a nosotros nos parece lo más innovador. Pero claro, ¿cómo llegamos al periodo de liberdad constituyente? Es muy importante que el referéndum que elija entre estos esbozos no sea un referéndum plebiscitario de sí o no de monarquía república. Eso no vale para nada. Tiene que ser un referéndum que se elija entre esas tres opciones o más que surjan, con los correspondientes avales, etcétera. Eso ya son detalles. Pero no es votar sí o no. Es yo quiero A, yo quiero B o yo quiero C o D. ¿Por qué? Para que ya se conozcan las bases esenciales. No se trata de elegir a unos diputados de distrito uninominal para que luego hagan la constitución entre ellos que les dé la gana que pacten. No se trata de que los políticos pacten entre ellos una constitución, sino que esté predeterminada en un referéndum que no sea plebiscitario. Es decir, que no sea de sí o no. Pero ¿cómo llegamos al periodo de liberdad constituyente? No sabemos cuánto se puede tardar. Eso es absolutamente imposible de predecir. Alguien que diga, ¿no? En dos años, en cinco, en diez, en veinte. No se sabe. Lo único que podemos hacer ahora es, como ha dicho Pedro, deslegitimar el régimen con la abstención. Lo que además nos permite salvar cada uno nuestra propia dignidad por no participar en un fraude, como tampoco participaría una persona racional en un timo piramidal o en un bingo que esté el bombo trucado, porque si no, serías tonto si participaras en un juego trucado. Pues nosotros no participamos en un juego trucado, tanto para salvar nuestra actuación como personas responsables y también para denunciarlo, para deslegitimarlo. Porque los regímenes políticos, cuando quedan deslegitimados por una parte significativa de los ciudadanos, caen. Que mucha gente eso no lo sabe. El régimen no va a caer porque el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional tenga 500.000 asociados o un millón. No, va a caer por sí mismo. Nosotros estamos ahí para estar preparados para hacer esa propuesta, nada más. Nosotros no vamos a tirar un régimen, ni mucho menos. Nosotros simplemente, en el uso de nuestra libertad de expresión, que la hay por ahora, aunque hay peligro de que pueda haber restricciones en un estado de partidos a libertad de expresión, de hecho ha habido ya quejas en muchos países europeos, nosotros aprovechamos para hacer nuestra propuesta y para explicar tranquilamente lo que es la democracia. Pero sin ir a algaradas de precipitarse, venga, que va a haber una crisis tremenda el año que viene, vamos a aprovechar una revolución callejera. Eso no lleva a nada. Es normal que haya protestas en la calle cuando hay motivos para ello, por supuesto, pero no se puede ir con atajos. Hay que explicarlo con conferencias, con libros, a través de la universidad, de la prensa, periodistas, intelectuales, que escriban, como hacemos nosotros, como han hecho nuestros fundadores y como siguen haciendo algunos de nuestros asociados, para explicar esto, pero con toda tranquilidad, que aquí no hay ningún tabú extraño ni nada. Y nosotros no somos de ninguna ideología. Tampoco repúblicanos de derechas, ni burgueses, ni de socialistas. Es una regla de juego. No hablamos de programas de gobierno, que luego con esta regla de juego sale alguien con un programa socialista que quiere, no sé, estatalizar las empresas de más de 10.000 empleados. Yo ahí no entro. Eso es lo que vote el pueblo español. Ahí no entramos. Porque este régimen es puro. O sea, no tiene ideología. Es simplemente libertad para que el pueblo elija a sus gobernantes y a sus representantes. Nada más. Y lo único que podemos hacer es repetir durante año tras año el régimen, el sistema político, perdón, más apropiado dentro de los que se conocen. Gracias. Gracias. Gracias.